Música 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 Toma, toma Música 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 Toda la gente está contenta de la vida Para gozar, para bailar, para gozar, para gozar, para bailar Para gozar, para bailar, para gozar, para gozar, para bailar A tiempo, a tiempo, vamos a tiempo, a tiempo ¡Suena! ¡Echo, mami! ¡Toma! ¡Echo! A tiempo, para que vuelvas, a tiempo, a que regreses A tiempo, para que vuelvas, a tiempo, a que regreses A tiempo, para que vuelvas, a que regreses todo lo que pasó A tiempo, a tiempo para que vuelvas, a tiempo para que vuelvas, a tiempo para que vuelvas, a tiempo para que regreses todo lo que pasó A tiempo para que regrese A tiempo para que regrese A tiempo para que vuelva A tiempo para que regrese A tiempo para que vuelva A tiempo para que regrese A tiempo para que vuelva A tiempo para que regrese 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 Estamos a tiempo